Bueno, entrenamiento y además actualidad, porque tenemos a Giancarlo Figliulo en línea telefónica, periodista deportivo de Unión Radio Deportes, justo para hablar del itinerario de la Vina Tinto, del día de hoy, el juego de hoy a las 7 de la noche en Barranquilla, y de cómo se está viendo la circunstancia. Yo le preguntaba aquí a los entendidos qué tal para este Fernando Batista. Y bueno, a ver, Giancarlo, ponnos en autos. Háblanos, por favor. Gracias, Graciela. Buenas tardes. Un placer. Chévere. Bueno, la ilusión está, ¿no? Estamos de cero. Así es. Obviamente no era el plan inicial, porque cerró la eliminatoria pasada con José Peckerman, un técnico que en su momento, digamos, puso el país en alto, porque obviamente no se había contado con un entrenador con semejante jerarquía, pero bueno, al final no resultaron las cosas como uno pensaba, y salió la opción de Fernando Batista, discutida por algunas fuentes, por otras, pero bueno, al final es el técnico que va a tener la gran misión y hacer lo que nunca ha sucedido, ¿no? Llevar a Venezuela una Copa del Mundo. La diferencia es que en esta edición son seis que van a ir de manera directa y un séptimo arrepechaje. Lo que, si analizamos entre diez países, abre obviamente más posibilidades. Cuando antes uno podía decir que eran remotas, hoy creo que, bueno, digamos, estar a la vista, entendiendo la cantidad de países y los cupos que se ofrecen. Tú dices que son seis directos y el séptimo arrepechaje. ¿Puedes explicar eso para la gente que no sabe como yo, por ejemplo? A ver. No, bueno, a ver, antiguamente, o el premundial pasado para Qatar, por ejemplo, las cuatro primeras selecciones de la tabla de posiciones iban directos al Mundial. Y la quinta, que en su momento terminó siendo Perú, terminó yendo a jugar una arrepeca frente a Australia. Al final quedó eliminado y no llegó a la Copa del Mundo. Pero ahora son seis, los primeros seis van directos al Mundial. Y la séptima, que si evaluamos un ser un séptimo de diez candidatos, no es una muy buena media en cuanto a la excelencia, pero te permite, digamos, jugar una arrepeca, que, bueno, te da la posibilidad de seguir ilusionados con ir al Mundial. Y, digamos, ahí es donde está quizás el objetivo, ¿no? Viendo que hay cinco, a mi parecer, candidatos muy sólidos, como Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia. Y, bueno, de ahí abajo, ¿cómo que indiría? A darse con todo, ¿no? Con lo que es Chile, Paraguay, Perú y Bolivia, conjunto con Venezuela, posiblemente sean los que estén en esa zona de la tabla. No está fácil. No, no, para nada. Pero tampoco imposible, entendiendo la cantidad de cupos. Repito, es algo inédito. Yo creo que con Mebol, si sacamos porcentajes, países y oportunidades mundialistas, es la que más porcentaje elevado tiene. Sabiendo que Europa son más de cincuenta y cinco países, si van de dieciséis, sabiendo también que África son más de cincuenta y cinco y no pasan de ocho cupos, entonces eso genera más ilusión. Sí, 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 tal cual. Ahora, de esta noche, ¿qué nos puedes decir? Hoy jueves a las siete de la noche, en Barranquilla, Colombia, en ese estadio que se llama Metropolitano de Fútbol, Roberto Meléndez. ¿Qué nos dices desde todo punto de vista, Giancarlo? Bueno, calor es lo que va a sobrar ahí. Exactamente, calor, clima, ambiente, estadio. Sí, Colombia hace no mucho jugaba en Bogotá, en la altura, pero entendió que debía sacar ventajas y, bueno, volvió a Barranquilla, donde de verdad es un asadero. Obviamente está buena la noche, pero igual el clima en Barranquilla es tremendo, con la humedad y todo lo que concierne, ¿no? Buscan esa ventaja de esa parte. A ver, Venezuela tiene un historial en Barranquilla donde podemos ir al 2003, que ha sido la única victoria lograda en Colombia, con un golazo de Juan Arango. De ahí en adelante, obviamente, Venezuela siempre le han enredado los partidos, digamos, en las vacas flacas, en los momentos difíciles de la selección, como en los momentos de alza. Entonces, siempre es un partido complicado, sobre todo para Colombia. No es sencillo, más allá de que muchos puedan especular, que creen que la victoria está asegurada, pero no olvidemos que Colombia viene de fracasar en el premundial pasado y se quedó sin mundial. Obviamente se están dolidos, hay un cuerpo técnico nuevo, y bueno, Venezuela sin nada que perder. Ya el técnico lo decía, Batista, que no va a jugar a defenderse, que va a jugar a entregar. Escuché la declaración, me pareció interesante. ¿Qué piensas de esa declaración? No, bueno, las declaraciones están, debe ser el discurso lo que te lleva al partido. El discurso, el discurso, lo que decía. El discurso, no me voy a defender, pero la naturalidad del partido a veces te obliga. Nadie planea, bueno, hay muchas personas que planean ir a defenderse, pero el juego también te va llevando a eso y veremos qué ocurre, ¿no? Venezuela tiene, digamos, en su estatus, algunos ahora que están pasando un muy buen momento. Darwin Machi viene de marcar en el fútbol español. Alejandro Marquez, quizás es uno de los más emergentes, ha marcado tres goles en Portugal, en apenas cuatro partidos, es un buen síntoma, pero bueno, ya Salomón Rondón, hay jugadores de más jerarquía, otros como Christian Cáceres Jr. y Yángel Herrera, que son, digamos, pulmones que hoy, sobre todo Yángel en Europa, se ha reafirmado y Cáceres está haciendo su estreno con el Toulouse francés y bueno, la experiencia, ¿no? Vuelve Miquel Villanueva, jugadores como Chancellor, como Jordan Osorio, hay un debate en el arco si va a ser Barocas, si va a ser Romo, Glaterol, es lo que hay, digamos, a Venezuela no le sobran figuras, veremos si su hotel lo termina participando. No, ha sido muy accidentado el último semestre, pero nombres tenemos. Y para esta noche los convocados, ¿yan Carlos? ¿Cuáles son los convocados esta noche? No, es una lista de más de 28 nombres. Ah, ok. El tema es, por eso, los que te mencionaba posiblemente, porque al final Venezuela, digamos, ha jugado al silencio, no ha sido, por ejemplo, Argentina desde ayer, desde hoy, en horas de la noche mismo, ya sacó el 11 de hoy. Hay selecciones que, digamos, no esconden sus herramientas. Bueno, Venezuela nos ha acostumbrado que sobre el vamos y sobre los rumores íbamos entendiendo, pero también, digamos, vamos a darle la mano derecha al técnico, porque está haciendo su primer partido oficial con la selección y obviamente también él está entrando en una dinámica distinta a la que pudiera ocurrir en selecciones como Argentina, obviamente Brasil con sus diferencias, en fin, es un nuevo ciclo y obviamente iremos viendo horas previas que cómo va a definir la situación. Bueno, fíjate, ese es el juego de hoy en Barranquilla, Colombia, a las 7 de la noche, Paraguay próximo martes aquí en Caracas, en Caracas no, aquí en Venezuela, en Maturín, exacto. ¿De qué me dices de ese? ¿Dependerá de este? Yo, yo, yo siempre he pensado que Venezuela, digamos, hasta ha cometido un error que no busca, como hacen otros países, una sede más contundente en el aspecto de erradicarla, ¿no? Sí, te entiendo. A ver, Argentina juega en Buenos Aires, Brasil juega donde la gana, porque al final Brasil juega para ganar siempre, Colombia juega en Barranquilla, Uruguay en Montevideo, Chile en Santiago, y Venezuela no ha definido nunca una sede, si nos vamos un día a Maturín, se confirmó que los dos primeros juegos van a ser en Maturín, es el estadio más grande de Venezuela, eso sí es una ventaja, son 52.000 haciendos, pero después comenzamos a ver, bueno, un día juega en Pueblo Nuevo, en San Cristóbalo, un día viene a Caracas, un día va a Mérida, me parece que la decisión en un momento dado debería haber sido, y se le preguntó a Batista incluso, estuvimos presentes cuando se hizo oficial su cargo, y él hablaba de buscar al menos un par de sedes fijas, no mover tanto a la selección. Y rimbombantes, yo qué sé, una cosa así, tú sabes, que mueva, ¿no? Claro, porque es que al final, fíjate, Paraguay toda la vida ha jugado en Asunción, los defensores del Chasco, pero la Cábala, los tres últimos premundiales fracasados, los llevó a tomar una decisión para hoy, que van a jugar en Ciudad del Este, que es a 400 kilómetros, pero bueno, ellos jugaron la última vez con Ecuador y les fue muy bien, y se aferran a Sacábala, sí, estadio más pequeño, pero bueno, ellos dijeron, queremos incomodar a los peruanos, que se echen ese viaje, no solo a Asunción, sino que después tengan que llegar a Ciudad del Este y que les vaya mal, ese es el deseo o la ventaja que buscan dar después de haber hecho uno de los estadios más icónicos de Sudamérica, la sede de Paraguay, pero como no la están pasando bien, también se van a los números y bueno, toman decisiones, entonces ahí digamos es que creo que lo que Venezuela debería definir es esa ruta de cómo cada país que venga a Venezuela se le complique la logística, que sea un infierno, porque de esto también se sacan ventajas, por eso Bolivia juega a 3.600 metros para que todo el mundo se haga de la altura. Así es, bueno, vamos a estar pendientes, Giancarlo, un abrazo querido, sí señor, dale, hasta luego, Giancarlo Figliulo, periodista de Portugía Unión Radio, Deportes, y bueno, con nosotros para hablar de esta noche, así que bien pendientes, estos PM, vamos a la pausa, regresamos.